El turismo aporta el 10% de nuestra economía y también está demostrando resistencia ante la crisis. Aunque los datos del año 2012 han sido de descenso en el número de viajeros y pernoctaciones en toda España y también en la comunidad, seguimos siendo líderes en turismo rural con el 22% del total de viajeros. El año pasado el empleo turístico y el número de autónomos del sector se mantuvieron y creció el número de los alojamientos hoteleros y los de turismo rural. Un sector económicamente tan relevante como este requiere la colaboración de todos sus agentes, algo que se concretó en el Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo Turístico, firmado hace unos meses y que está marcando las líneas de nuestra política turística. A principios del próximo año aprobaremos el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, que pondrá el acento en la comercialización y promoción turística, la internacionalización y la calidad. Unas líneas en las que ya estamos trabajando. En materia de comercialización es esencial que se armonice a nivel nacional la normativa relativa a alojamientos rurales, impulsada por Castilla y León. Hemos presentado ya el plan de marketing turístico y en julio presentaremos el estratégico concreto del turismo gastronómico. Por otra parte, el incremento del gasto de los turistas extranjeros y su estancia media en la comunidad que se produjo el año pasado son datos que nos animan a continuar por ese camino y sobre los que actuará la Estrategia de Promoción Internacional. Gracias. 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 Gracias.